Un fan es un admirador o seguidor de alguien o algo. Puede ser de un grupo de música, un cantante, un libro, una película. Un club de fans es un espacio creado por una o varias personas dedicado a difundir noticias o generar debates en torno a un tema. Una persona o algo de común admiración. Lucía es una joven santandereana que quiere hacer música gracias a la inspiración de su grupo favorito, Belandia y la Tigra. A Lucía le gustaría dar a conocer Belandia y la Tigra para compartir su sentimiento con muchas otras personas. Pues bien, una de las ventajas que nos brinda el Internet y las redes sociales son los espacios de difusión y comunicación. Llegar a inspirar a millones con la buena música que a ti te gusta está al alcance de tu mano. Una forma fácil, rápida y divertida de hacerlo es creando un club de fans. No solo podrás mantener informada a la comunidad sobre las próximas fechas de conciertos y videos interesantes, sino que también podrás contactar a otras personas que compartan esa admiración que sientes tú. Cuando muchas personas se reúnen en torno a una inspiración, todo es posible. A continuación, te invitamos a seguir los pasos que siguió Lucía para hacer su club de fans realidad. Dirígete a la biblioteca más cercana, siéntate en un computador con lápiz y papel y haz una búsqueda extensiva del grupo en Internet. Hoy en día, la gente sube videos de conciertos todo el tiempo. Quizás encuentres cosas muy interesantes. Busca noticias del grupo en los periódicos, en blogs o en páginas de otras personas que puedan compartir tu afición. Si tu grupo es desconocido, acude a todas las personas cercanas a él para recopilar la mayor cantidad de información. Abre un espacio que será el lugar oficial del club. Una plataforma como WordPress es ideal. Otra opción es abrir una página en Facebook o MySpace. Llama a tu club de fans de acuerdo al objetivo de admiración, seguido de las palabras CLUB DE FANS. Eso ayuda a que las personas que lo quieran buscar en Internet lo encuentren fácilmente. Entre más seguidores tenga, más exitoso será tu club. Una de las vías para lograrlo es abriendo espacios de difusión en muchas plataformas como Twitter o Facebook y haciendo que todas compartan a su manera las noticias actualizadas. Un ingrediente clave es la constancia. En la medida en que renueves la información que proporciona la página, tendrás más afluencia de personas. Para lograrlo, proponte seguir de cerca los ritmos de esas notas musicales y documentalo todo. En menos de lo que te imaginas, te habrás convertido en el periodista oficial del grupo. Una vez edificada tu página, organiza tus fotos, videos, artículos o lo que se te ocurra de forma clara y limpia. Intenta clasificar la información bajo criterios como fotos, noticias, etc. para facilitar la búsqueda de los visitantes. ¿Tu club de fans está listo? Pues bien, proponte contactar a los integrantes del grupo, idea unas preguntas y proponles que te den una entrevista. Haz uso de los recursos que te da la biblioteca para grabar las entrevistas con una cámara de video o grabadora de voz. Y utiliza los programas de Movie Maker o Audacity para editar el material grabado. En menos de lo que te imaginas, estarás produciendo tus propias noticias, convirtiéndote en un participante activo de tus pasiones. ¡Suscríbete al canal!